Mediante una resolución, la CALDH solicita al Estado de Guatemala que proteja la integridad y vida del juez Miguel Ángel Galvez y pide que se hagan efectivas las medidas en favor de Galvez, quien está a cargo del caso Diario Militar. El juez Galvez ha sido intimidado por el caso donde se ligó a proceso a un grupo de militares. Las intimidaciones fueron denunciadas por el mismo juez desde junio de 2021. En mayo de 2022 se revelaron los nombres de las personas que enfrentarán el juicio por dicho caso denominado Diario Militar o Docier de la Muerte, debido a que hay un documento que detalla de forma cronológica cómo las fuerzas de seguridad de Estado secuestraron y trasladaron a centros clandestinos de detención, torturaron, violaron sexualmente y asesinaron a 183 personas entre los años de 1983 y 1985 en el contexto del conflicto armado interno. En el tema de la resolución de CALDH, el documento pide que se proteja de forma inmediata al juez Galvez y a su núcleo familiar. La protección debe ser individual. Además, la CALDH fija de plazo el 8 de agosto para que el Estado presente un informe actualizado y detallado sobre las medidas urgentes adoptadas para proteger al funcionario. Cabe mencionar que las víctimas deben presentar sus informes y, a su vez, la CALDH presentará sus observaciones acerca de lo expuesto.